El gas ha sido una estafa todo el tiempo y nosotros lo hemos denunciado. Desde la fórmula, que es 70-30, a nosotros se nos ha venido vendiendo un gas 90-10, ¿verdad, Polanco? Y esa ha sido una denuncia que nosotros le hemos mantenido. Que el calor que nosotros exigimos, por eso es que consumimos más combustible, porque la fórmula del gas no nos la están vendiendo como está establecido en los sistemas de medida de este combustible. Gracias por ver el video.